PAM 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 Cochabamba es vida que abunda en cada cincón de su ser. Exploremos cada célula de nuestra ciudad, su gente, los lugares más turísticos, arte, gastronomía y sobre todo su cultura. Exploremos cada célula de nuestra ciudad, su gente, los lugares más turísticos, arte, gastronomía y sobre todo su cultura. Pero lo haremos de una manera distinta. A la nuestra. A la tuya. De la forma que lo haría alguien que sea 100% VAI. Es hora de valorar lo nuestro. No te pierdas 100% VAI.